¡Hola, animalas! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? ¡Ay, me asustaste, animalas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, tío, animalas, dirás que ando vos, pero así terriblemente mal lo hiciste. ¿Y vos cuándo has andado bien, Chalillo, con tanta dañinada que haces? ¿Y ahora qué te pasa? No callate, animales, se me han desajustado los empaques. Mira, mijo, hija, de rojo, qué gusto, pero ando, mirá acá. No es nada, un pato, ¿y este animal? Ufa, se te siente, hijo, ¿y que no tenés papel higiénico en la casa vos? No, ¿cómo no? Porque con hoja te achichicaste, me dijeron que me echara por esos buenos platos. Sí, hijo, pero después la bate, porque te queda todo embarrado por allá, niño. Ay, no, escaldado, ando, animalas, por Dios. ¿Y qué querés, pues? Ah, ¿algo para la diarrea? Sí, sí, mirá, no tenés alguna medicina que me deje a ir todo algo. Sí, hija, de ahí, ¿qué más? Pues, mira, aquí van dos, cuatro, seis, ocho, te la voy a regalar. Llévatela de un solo, pero luego te tomas una pastilla, porque es ella que con una pastilla de alca de se te corta completamente la diarrea, hijo. Ay, vea, ay, mira, qué mala. Sí, fíjate bien cómo es el, mirá, cómo es el, mirá, cómo es el, alca, a, de, de raya, oíste. Alca, a, de, antidiarraya. Sí, antidiarraya, siempre que tengas mal de mayo, mal de estómago, cualquier cosa es, tómatele con una pastillita y se te quita todo, hijo, no te preocupes. Ya me voy a tomar. Ahí ya te puedes ir porque estoy ocupada, hijo. Bueno, ¿y por qué me voy a ir ya, ni mala? Ay, mira, mirá, es que hoy últimamente, boño, no hayo ya ni qué hacer. Así es que fíjate que yo realmente he estado pensando, ni mala, que hoy con esto de tanto, chuche, ya viene la jacontienda. Ay, las elecciones, yo sé. Ay, mira, pero la yajaira, fíjate que tengo problemas con ella, boño, ya no hayo qué hacer para mantener. Ni los hemos matrimoniado todavía, vos. Bueno, pero dije, ya que por lo menos la vez pasada fue la, 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 la civil, va, que es la que va, le salió. Pues sí, ya es la víspera, pero mira, ya no hayo qué hacer, porque a mí me interesa, a mí me interesan las chirilicas, Aníbala. ¿Qué te diría? Bueno, esto es trabajar, pues, la mora. ¿Y cómo me vas a ganar, pues? Ay, pues sí que yo no hayo ya ni qué hacer, maje. ¿Y qué vas a hacer, pues, y yo? Ay, yo no sé si danzarle o qué hacer, pero bueno, mira, yo lo que voy a hacer, hija, mirá lo que traigo aquí. Alcalde Chalillo, así que tú tenés que votar por mí, Aníbala. Ay, no, Chalillo, te vas a terminar tirando a las contiendas, vos. Ay, pues sí, mira, Ana, si yo ya no hayo qué hacer, hija, es lo único que hay que hacer, es así. Yo no voy a salir a promocionar mi candidatura en bicicleta, yo voy a andar comiendo mango twist y voy a andar en triciclo para hacer la mañana. ¿Qué pasa? Y así, quien quita vos, y yo llegué a petroleros, mamayita, también. Mira, que hoy todo el mundo está vendiendo petróleo. Ay, ¿y qué vas a hacer con esos papeles? Pues mira, esto lo que voy a hacer es que te voy a pegar uno. Ay, no, 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 lo siento, hijo, pero yo no acepto que me vengan a pegar esas cosas. Después me manchan las paredes y me las dejan todas pegadas y no se pueden arrancar, eso a mí no me gusta. Yo estoy en contra de eso que anden pegando papel. Te prometo, mamayita, que cuando yo sea alcalde te voy a mandar a limpiar todo el puesto y todos los postes. Ay, ya, babosada, que la prometen, ya me la puedo. Después no pueden hacer ni chorizo, así que lo siento, mamá. Ay, no, Aníbala, mira, además yo de eso, Aníbala, yo necesito un síndico, una síndica, y necesito una babosa que me baile cuando en todas las, en todos los mítines que voy a hacer necesito que una babosa que me baile así de todo. Eso sí me interesaría, pero no, ya, 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 porque esa babosa es que es celosa y qué tal te ha ido en la vida marital con ella, vos. Pues mira, la vida marital, vos ya no hayo ni qué hacer, vos. Pues inicial, yo, es que vos acuerdas que vos de aquello nada, hijo, vos nervios muertos. Ay, alimentaban todas las hembras que te han conocido, han dicho que vos, mira, paso, paso, paso. Ay, el hecho que yo tenga panza no quiere decir que no tenga con qué defenderme. Eso sí, Aníbala, lo que a mí no me gusta. Oye, es que verás, qué horrible cuando beso a Javier, oye, este, mira, y le chupo acá. Ay, no, mira, parece de aquellos, como que le estuvieran chupando algunas semillas, jocotas y todo. Ay, pero mira, contame, y ella es candente, ¿a quién le intimidamos? Sí, fíjate que es bastante, pero me da miedo como ya está anciana la vieja, no sé que le vaya a dar un suparo cantil. Sí, que te va a quedar la primera vez. Ay, Dios mío, chalito, vas a dispensar, chalito, pero vamos a ver que yo te digo así la verdad, la vieja es fea porque tiene una jucara de garrobo que realmente era fea, no sé, chalito, como, a mí me hace que vos por el pisto fue que terminaste cagando con ella, fíjate. Fíjate que sí, animales, realmente sí, pero fíjate que algo ustedes tienen en común. ¿El qué? Ella tiene cara de garrobo y vos tenés cara de iguana. No, 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 eres sapo, maje. Y vos con tu cuerpo de cuche, animal, ya imagino, chuló, mira ese ataque de gander la panza como que falda, animal. El burro hablando de orejas y vos, animal, apareciste comar. Sí, pero yo con lo menos, mira, que tengo el fundamento, la J-Lo un poco más espacio como televisor de plasma, pero por lo menos... Ay, qué gracia. Mira, Shaly, yo te voy a decir una cosa. Si realmente vos no la querés, vos la tenés que dejar, porque andar engañando hembras, eso no se puede. Ella que una se enamora, la babosa se ve que está bien encandilada con vos, Shaly. Ah, no, pues sí, pero mira, yo hago mi fantasía, maje. ¿Cómo? Ay, mira, de repente yo cierro los ojos y pienso que tengo una fantasía con las momias de Hitler. Ay, Shaly. Ay, pues sí, mira, así. Lo que pasa es que yo nunca le voy a decir a ella. Mira, ¿y por qué no le haces la cebolla? Vos es la única madrita. Ay, mamayita, con la osteoporosis que tiene, capaz me queda la pata en la mano, niña. Ay, no. Bueno, y entonces, ¿qué era lo que querías pues con esa babosa? Bueno, lo que quiero, mi mala, es que mira, realmente yo por lo que he venido es porque ando buscando una babosa que me ande danzando en los, ¿cómo se llame? En los mítines que me baile bonito. Eso sí, mi mala. Lo único que yo no te ofrezco pago. Te ofrezco que vas a ser síndica, o sea, que vas a ser que en caso de que yo falleciera o yo anduviera fuera del país, vos serías la alcaldesa. Ay, me interesa, Shaly, me interesa. Eso sí. Lo que tenés que hacer es que tenés que aprenderte la canción y a bailar el cachibombo. ¿Cómo? Permitirme, permitirme. El cachiborbo, ¿qué le dices? No, el cachibombo, es el de la novela. Ay, déjame, yo me lo sé. Vaya, mira, entonces lo que tenés que hacer es que tenés que hacer la posición para bailar. Ajá. Así no, animal, así no. Este, estirate así, estira el fundillo. Así. Y ahí empezás a bailar y ya le... Fíjate. Mira, Gloria, ya podés dejar de lavar, mamita. Mira, estás lava que lava y que lava desde la mañana y nunca acabás. Mira, Josefina, yo que lo siento por vos de verdad, pero fíjate que vos sabes que yo solo lavo una vez a la semana, ¿oyiste? Y todavía me faltan unos glúmeres y otras cositas, ¿por qué no me voy a estar derrabadillando a cada rato, oís? Pues es una gran falta de respeto, hija, porque vos sabes que aquí le toca a uno andar acarreando el agua en cumbos, hombre, y vos nunca terminás. Apurate, hija. Además, mira, te voy a dar un consejito. ¿Por qué no llevas a lavar la ropa y al circo? Mira, allí son especialistas. Mira, en lavar carpas de circo, mamayita. Mira, Josefina, no me estés ofendiendo, porque aquí la comunidad es para todos y el agua no solo es para vos. Francamente, yo no sé cómo pueden permitir que los bueyes anden circulando entre medio de los humanos. Niñas, ¿qué tal? Ajá, ¿qué pasó? La vengo a buscar porque le vengo a proponer un trato, mamayita. Ajá, ¿y se puede saber cuál es, mamayita? Quiero informarles que soy la jefa de campaña del señor, este, ¿cómo se llama? Rosalillo, ¿va? O sea, Shalillo, conocido aquí, porque él ha decidido que se va a tirar a las elecciones para la alcaldía de San Salvador. Entonces, ya que estamos reuniendo dinero entre todas las comunidades, las casas de la comunidad, para poder hacer una buena campaña, para que él sea que realmente vaya ganando, ¿va? O sea, ahorita ya empezamos y pido la colaboración de ustedes para que me ayuden a colaborar, pues, y además a ir a juntar todo el piso que se pueda porque quedárselo ahora en la mañana a Shalillo. A cambio de él, a cambio de eso, o sea, que Shalillo los ha prometido que lo va a cumplir todas las promesas que nosotros le hagamos, o sea, que nosotros lo que le digamos que necesitamos y los va a tener como prioridad a la hora de que él esté sentado en la silla edilicia. Edilicia, y eso, ¿qué es vos? ¿Alguna residencial nueva por allá donde viene mi tía? No se apruebe esta gloria. Sea que Edilicia se le llama a la silla de allí donde él va a estar gobernando, sea que en la alcaldía, que sea el alcalde, va. Bueno, permíteme, mamadita, pero los otros, ¿cómo vamos a estar completamente seguras de que el baboso los va a cumplir todas las demandas que los otros tenemos? ¿Cómo va a grabar? Pues, vea, allí es allá que tenemos que confiar en el señor, porque como confías en cualquier participante para estas cuestiones, pero de todas maneras, hoy por la tarde va a haber un debate público aquí frente a la casa comunal. Ahí se va a presentar él ya como contendiente para la campaña y ahí le van a poder a ustedes hacer las peticiones de qué es lo que necesitan para que él defina si se las puede dar o cuáles se pueden hacer o cuáles no. Me parece, fíjate, hija. Entonces, empiecen a azotar, mamadita, que necesito el dinero ya. ¿Qué? ¿Chirilica ya? Sí, ya, ya, ya. Ah, vaya, mira, mamadita, yo dos coras te puedo dar que me las pagaron hoy que fui a lavar un bolsado, va. Bueno, consigan todo lo que puedan y van a entrar también ustedes a la comunidad a conseguir el demás piso, ¿oíste? Ah, o sea, los otros vamos a hacer también el... Ajá, no te preocupes, vamos a hacer... El piso me lo dan y de ahí lo vamos a ir a dejar a él, ¿oíste? Vaya, pues, no vamos a... No te voy a dejar a cinco, es el... ¿Cómo se llama? El debate. Ah, el mitín. Vaya, Daniel, vaya, pues. Mi chico, ¿y a dónde vamos a pedir? ¿Ello, vos? ¡Anny! ¡Ay, qué padre, mi amor! Ay, mi verdad, necesito que me haga un favorcito, mi amorcito. Sí, ¿eh? ¿Cómo no? Este, fíjate que casi amablemente, va, yo te quería suplicar, Anny, que si me puedes dar todo el dinero que tú tengas en tus cuentas de ahorro, en los bancos. ¿Ah? ¿Cómo lo decís, vos? Sí, es que fíjate que estoy organizando la candidatura del desgraciado de Chalillo que se va a postular para ser el alcalde de San Salvador. Entonces, ella que por hacer el favor y andarle recogiendo el piso para la bendita candidatura, ella que me va a dar el puesto de síndica. ¿Cómo? Mira, vos sabés que a mí no me gusta que te andas metiendo en esas babosadas, hombre. Además, yo no creo en las propuestas de gente desconocida y menos de Chalillo, hombre. No, hombre, si es un gran maleante, hombre. Tras que le huevea a la mujer, ¿cómo crees que no le va a huevear al pueblo? Mira, Anny, no te preocupes, ya que yo voy a estar pendiente como síndica que voy a estar laburando ahí en la alcaldía de que es ella que no vaya a pasar, así que vos a colaborarme, Anny, por favor, es una buena causa. Ay, mira, la verdad es que yo no tengo mucho. Vos sabés que las fincas de café de allá de San Miguel, Tepesonte, pues ya no dan como antes, ¿vea? Pero te voy a hacer un chequecito, que solo déjame poner estas elitejas, ¿oíste? Mira, Anny, qué bonitas están. Mira, qué chivas. Y lo bueno es que, mira, se ve que aquí tienen esta como piedrecita con el color y del otro lado tienen su aluminito que es ella que evita el calor, mira. Y cabal, mira, la eliteja está perfecta para este tipo de casa, así diperilla. Mira, hombre, mira. Y los polines, vos los pusiste vos solo y los cortaste. No, hombre, los señores de Videlco me lo mandan ya todo bien calibradito y bien medidito, hombre, si eso no está de soldar, hombre. Ay, mira, pues aquí me voy a venir a refugiar cuando esté lloviendo y cuando haga la calor porque sería que así me voy a sentir bien fresca aquí, vos. Ay, sí, hombre. Y mira, y vienen un montón de colores, bien tiperías, igual que vos, mamacita, mi síndica. Ay, papi, qué rico, mi amor. Ay, qué barbara, naqueto, me quemaste el chuchucuyo con eso, hombre. ¿Qué, hombre, qué importa, hombre? Así vas a parecer militar, hombre. ¿Cómo militar? Pues sí, vas a andar bien soldada de las nalgas, hombre. Ay, sepan que viejo chucuco, hombre. ¡Apúrate con el pisto! Muchas gracias, oye, me atendió súper bien, le agradezco, oye. Ay, Nardito, usted ya sabe, estamos a la orden, pero no se le olvide poner esa pomadita. Esos honguitos pueden volver, mamita, usted sabe. Ay, doctor, ya sabe, mire, ve. ¿Y sabe qué? Cuando yo ya esté curada, lo voy a llevar a pulo para que bailemos allá, oye. Ay, me pone nervioso. Bien, nos podemos ir a un cayuco a la isla de los monos. Ay, picarón, cuidado, y lo muerden las mojarras. Buena, buena. Hola, doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola, mamita, ¿cómo estás, Nata? Qué alegría verte aquí. Igual, hija. Qué bueno que te ve con el doctor juntos, porque les quería decir una cosa. Fíjense que la tencha y yo, pues, andamos recogiendo pistos, porque, ay, ustedes no se saben el nuevo chambre, hijo. El chalillo se va a tirar para alcalde de El Salvador. Entonces, nosotros lo que queremos es apoyarlo, pues, recogiendo fondos, pues, para que él tenga una campaña así, una buena campaña y una campaña de categoría, pues. Ay, hija, pero mira, si el chalillo anantillas levanta las patas, pues, ese no va a aguantar para irse a dar riata, ya con las vendedoras del mercado central. Ya, pero no te preocupes, si no va a haber necesidad de darse riata con las vendedoras, hija, porque ellas le van a dar el voto. O sea, que ya es como compadre hablado, pues, lo van a apoyar las vendedoras. Entonces, es más, ¿sabes que hasta un triciclo le han mandado a regalar para que ande casa por casa? Es porque vos has hecho una campaña en silla. Ah, bueno, con permiso. Aquí está mi contribución, mira. Uy, solo esto va a dar, hija, que está caída. Ay, hija, sí, mira, el negocio está bien silencio, hija. ¿Qué le parece que me espere un ratito? Ahorita voy al banco. Yo voy a donar 500 dólares. ¿Qué? 500 dólares, doctor. Uy, doctor, yo no sabía que usted era bien boludo, boludo. Pero solo del pisto, hija. Ay, hombre, no, hombre. Pues, mira, Chepe. ¿Verdad que bien bonito? Nos ha quedado bien chulo, re bonitillo. Mirad esto, el trabajo que hemos hecho. Claro, hombre, está chulada, no fregué. ¿Verdad que sí? Mira, ¿y por qué no nos dedicamos a esto? Así como un trabajito extra, pues, le hacemos los arreglos para los eventos a los demás candidatos, hombre. ¿Sabes qué, don Anacleto Chespito? Escúcheme, yo les ofrezco mis servicios para hacerme pasar como alguien de sanidad, bueno, para evitar alguna revuelta. ¿Cómo, doctor? Que no van a dar pupuosa revuelta solo de queso y chicharrombo. No, don Anacleto, no sea cerebro, escuche. Me refiero a pleitos callejeros. Ah, doctor, o sea que se refiere a pleitos de chuchos callejeros, hombre. Sí, hombre. Mire, don Anacleto, en lugar de hablar tantas babosadas, ¿por qué no se va a cambiar que ya se está haciendo tarde y usted también, doctor? Ay, hombre, mira, mira, Chepe, Chepe. Realmente la tencha tiene razón, fíjate. ¿De qué, vos? ¿Qué tenés, chiches de hembra, hombre? ¿Cómo vas a creer, hombre? Chiches de Verónica no estás loco, fíjese bien. Si esas son chiches, como que son de chucha parida. Pobre magia. Ajá. Quiero ver. Va ahí el papel, que es para la, 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 ¿cómo se llaman los gallardetes? Tres pares de llinas. Los zapatos míos para bailar no me los va a dejar quitar, animal, a metemelo bien ahí abajo. Este, la, ¿cómo se llama? Van ahí las semitas para toda la gente. Vaya, apúrense, hijita, que hay que terminar esto, porque si no, no se les da ni una cora. ¿Qué? Acuérdense que aquí yo soy la caporal de la alcaldía, hija. Así que si quieren que les pague, tienen que hacer todo rápido. Miaya Jaira y usted así nos hacían así como contenta, hija. Porque mire eso de ser la primera dama en la alcaldía. ¿Qué sientes? No, hija, mira, la primera dama va a ser la Josefina, hija. ¿Cómo dice, Glorita? No, no, no. Sí, señoría Jaira, mire, o sea que la Josefina va a ser la ayudanta de la primera dama, o sea, de usted, pues. Acabal, mira, yo ya le dije a Chalillo, mira, Chalillo, si vos quedas de edil capitalino, le dije yo, sea que yo lo que quiero es que me des el puesto de este que le mientan de la tesorería, o sea, la que recoge el pisto de todas las entradas que le dan ahí en la alcaldía. Sí, no, mira, pues yo también le voy a decir de que por qué no me pone así, de encargada allí en las partidas de nacimiento y de función. ¿Cómo? De encargada de partida de nacimiento y de función, Narda. Pero mira, si parejo se necesita ciertos estudios, hijita, y vos como has trabajado en la calle, mamayita, si vos ni leer podés. Pues sí, pero mira, eso no es lo importante. Si hay uno, solo da las órdenes y otro hace el trabajo, pues. Vamos a ver. Mira, fíjate que yo estoy pensando que le voy a decir que yo quiero ser la encargada de los que recogen la basura. Ay, hijita, vos en tal caso mejor deberías de pedir el trabajo de ser vos la recogedora de basura, hija. Porque mira, limpita estaría toda la calle, más ahí por ahí, por ese que le mientan el parque infantil donde echan tanta basura en la calle. Sí, ¿y por qué estás diciendo eso, animalas? Pues mamita, porque con el hambre que te manejas todos los días, y si está vos capaz que te hartas hasta las latas y la última cáscara de plátano que hayas así en los arriates. Vaya, espérate, agarra la bolsa de malas, y los pas malas, apúrate, maje. ¡Púrense! ¡Gracias, gracias! Gracias, queridos hermanos, querido público, bienvenidos al primer debate público del futuro alcalde del 2009, señores. ¡Aplauda! Es para mí un orgullo presentar primeramente a la bailarina, pero es para mí un orgullo presentar primer que sepie hypifara y analiza第一 ¡Bárbaro! 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 Ay, mira, Hortensia, la verdad ni malas que te quería agradecer. Fíjate que ya recogiste ya las chirilicas para ocuparlas para la campaña. Gracias por los cinco mil dólares que recaudaste, mamita. Yo sé que vos, una mujer chiderecha, ya lo deposité en el banco. Porque eso lo voy a ocupar para la campaña. Eso sí, tened cuidado, mamita, porque mira, Chalillo se escribe con él, llenó conmigo. Sí, pero no lo escribí yo. Chalillo Fría que fue Don Sheppard que lo escribió y ya sabes que él no puede leer ni escribir. Ay, que él es analfabeto. Mira, ya me voy a dirigir aquí al maravilloso pueblo. Sí, para las necesidades, que es lo más importante. ¡Salvadoreños! ¡Salvadoreñas! ¡Salvadoreños todos! ¡Quiero darle las gracias! Porque gracias a ustedes hemos recogido algunas chirilicas que vamos a ocupar para las campañas de la contienda política de alcalde, que es aquello voy a ser ya el que voy a estar en la silla edilicia. Así es que ahora, hermanos y hermanas, quiero saber las necesidades de a todos ustedes. Yo, 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 yo. Este sí, mire, Don Chalillo, yo quisiera saber, pues sí, qué es lo que las otras mujeres que estamos solas podemos esperar. Voy a mandar a recoger todos los chuchos callejeros para que cada una tenga uno en casa y tengan compañeros. Y en cuanto a los puestos de la calle, usted, de las que vendemos afuera del mercado, ¿qué podemos esperar? ¿Verdad? ¿Que nos va a ir a insucunar a un sótano? ¿O a dónde nos va a dejar ahí en el mercado? Todas las vendedoras del hula hula y de todas esas calles las voy a meter dentro del Palacio Nacional para que sean parte del centro histórico y van a estar ubicadas en todos los pisos del Palacio, hasta en la terraza. Señor alcalde, mire, ¿y la gasolina va a subir más o qué? ¡No! Me reuniré esta tarde con el señor presidente de la República y le voy a pedir un subsidio del 100% para cada uno de los que tienen cargo. ¡Qué bárbaro, ¿verdad, doctor? Este hombre es todo un capitalista, ¿verdad? Señor Chalillo. ¡Qué bárbaro! ¡Ya ven, la gente apoya! ¡Chalillo, escúcheme! ¿Qué va a usar usted para que haya agua en la comunidad? ¡No se preocupen! Que en todos los lugares que no haya agua, los voy a trasladar, por ejemplo, ustedes, los voy a mandar a vivir allá a la Feria Internacional. Allá en los pabellones, allí nunca falta el agua, allí los voy a ubicar, en todos los pabellones voy a hacer una colonia. ¡Yo quiero el Internacional! ¡Y yo el chino! No me disculpan, perdón, perdón, don Chalillo López. ¡Ay, sí, viene a dar por el voto por mí! Mire, usted me tiene que acompañar. ¿Y por qué? Porque usted ya ahorita va detenido por portación de furgones. Usted fue a comprar un furgón robado hoy. ¡Pero si el señor es el del futuro alcance! No, señora, mire, aquí está la orden. Don Chalillo compró un furgón con cinco mil colones, ahora sí que usted me va a acompañar. ¿Cinco mil dólares? ¡Fue la compra de un furgón de total! ¿Cómo? ¡Mira, tencha! Yo te dije que no te metieras con Baleante y ya ves el Chalillo. Y mira ahí con pura pepezca andá, amor! ¿Y qué cara quisiera si yo era la cachiporrista más? Ella era la que iba a estar allí en la secretaría de la hacienda. ¡Ajá! Así que te gusta andar chulones enseñándole todo a la gente, ¿va? ¡Ajá! 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 ¡Ajá!